El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a paso a paso, nos encontramos una vez más, un placer estar de nuevo con ustedes, compartiendo este viaje, este paseo, por la paternidad, la crianza, con la compañía, la alcahuetería, de tantas abuelas, mamás, papás, y el acompañamiento de Tejiendo Hogares. Moni, ¿qué más? Vino muy verdecita hoy, estamos muy verdes. Estoy natural. Estamos muy naturales hoy, muy naturalistas. Conectada hoy con la naturaleza y con la inteligencia naturalista. inteligencia naturalista. ¿La tiene usted? Eso se oye tan raro. Yo, la verdad, Moni, la verdad, la verdad, la verdad. Uno se pone, hay niños que diferencian todos los dinosaurios. Yo no distingo entre un San Bernardo y una tacita de té, me le digo la verdad. Yo no tengo, voy a confesar, yo no tengo esa inteligencia de muchos niños que son tan observadores, que coleccionan objetos, animales, información, que tienen una gran relación con la naturaleza. Esa es una de las inteligencias múltiples de las que hemos ya hablado en este programa y que será tema de hoy, la inteligencia naturalista. El mayor contacto con la naturaleza que yo tuve de niño era cuando le ponía el musgo al pesebre de mi abuelita. Y eso es que es bien antinatural, ¿no? Irse a robar el musgo. Yo, 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 no, no, no. Pero sí, es un tema bien interesante además porque hemos hablado de la teoría de las inteligencias múltiples que ya hoy contempla ocho inteligencias. No todos tenemos que servir para todo. Y la idea es potenciar eso para los que somos fuertes. Esa vez cuando hablamos de ese tema dijimos, si a su hijo le va muy bien en matemáticas y le va muy mal en ciencias naturales, pues no lo meta a clases de ciencias naturales, métalo a clases de matemáticas, que es lo que necesita explorar, lo que necesita ahondar en lo que realmente va a ser feliz, porque no le cuesta, porque le es natural hacerlo, porque fluye, porque lo disfruta, o sea, ¿por qué forzarlos a otras cosas que finalmente no es lo que les apasiona ni para lo que tienen facilidades? Está clarísimo que no todos las tenemos. Y quizá muchos de nosotros, entre comillas, podemos decir, se tiraron en el muchachito justamente por lo contrario. Pues si era feliz haciendo otra cosa, ¿para qué lo forzó a lo que usted quería o en lo que le iba mal? Si con quien hubiera pasado ahí raspadito, pues estaba bien, ya. Lo cierto es que muchos niños ahora son los que nos invitan, los que nos contagian de esa cultura ecológica, de ese amor por la naturaleza, de ese instinto investigativo también. ¿Y sabe qué, Leo? Yo digo que es ahora, en este momento de la historia de la humanidad, una de las inteligencias más privilegiadas y la única quizá que va a sacar al mundo de este hueco para el que vamos, porque vamos de implicada, ¿no? Es necesario, además. Si los niños de ahora no desarrollan esa inteligencia, nosotros ya tenemos el chip dañado. Y a mí me dice, mamá, ¿en qué caneca boto este vaso? No tengo ni idea. Siempre tengo que ir a leer. Vasos, desechables, servilletas. Y cada vez la mete uno en el que no es. No sé, exacto. Yo no tengo ni idea. Nosotros ya no tenemos ese chip. Y por más que tratemos, porque yo hago el esfuerzo, no es que me importe un pito. No, a mí me cuesta. A mí no me educaron así. Yo no sabía qué era reciclar, reutilizar, las tres R's. Y hoy en mi casa, mi hijo mayor guarda todos los tubos de papel higiénico. Él no sabe para qué, pero él sabe que los tiene que reutilizar. Y es una conciencia con la que van creciendo. Y por eso digo yo que es una inteligencia súper clave. Ahora, ¿se puede desarrollar o se nace o no se nace con ello? Pues será una de las dudas de las que salgamos hoy en Paso a Paso. Si es posible hacer algo, al menos para que la exploren, porque a veces es un área inexplorada justamente porque a nosotros no nos criaron así. Y tengan contacto y decidan después de ese contacto si les gusta o no. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten cómo desarrollar esa inteligencia. Su hijo tiene esa inteligencia, ha notado en él ese contacto, esa afinidad con la naturaleza. Llámenos, cuéntenos, pregúntenos que para eso estamos hoy. Uno se encuentra muchos niños, Moni, que ya sean como a un extremo también de esa defensa por los animales de la naturaleza y reaccionan a ciertas cosas, a ciertas obras humanas en contra de la naturaleza de una forma muy especial. Pero si usted está seguro que son muchos niños, yo creo que son contados los que reaccionan a ese nivel. Son más los adultos que se vuelven ya como tratando de rescatar eso que no tuvieron, de llenar esos vacíos, que está bien, está súper bien, no estoy diciendo que sea malo. Son muchos más ahora que los que les tocó a uno. Que se vuelven entonces los defensores de los animales y hacen protestas y salen, uno lo ve más en los adultos. No estoy diciendo, repito, que esté mal, pero es una conducta más de los adultos. Pero ver un niño obsesionado, apasionado, incluso hasta llegar al sufrimiento, hablando de estos temas, lo encontramos. Ahí está, un defensor de los animales de la naturaleza. ¡Qué angustia tan contagiosa! ¡Qué angustia tan bien! ¡Estoy que lloro! No sabía yo que la grosería también empezaba por ir. La palabra que les quería ir a decir, también quiero ir a pelear. Ahí están nuestros defensores. Pero, bueno, ¿y vos estás reciclando también en el brazo o qué? Es que me hice un tatuaje. ¡Ay, creí que estaba reciclando todavía! Es una estrella fugaz. Luego les muestro cuando ya esté sin él. ¡Súper! Sin él, que acompaña a mi Jacobo, amante del espacio sidral. ¡Ay, mi marido! Tan naturalista. Inteligencia naturalista. Ojalá todos pudiéramos tener un poquito de esa conciencia ambientalista también, como la que tiene este niño. Ese es nuestro tema hoy. Nos vamos de una vez. Por favor, porque hoy la vida real es más real que nunca. Y, pues, qué envidia de vida real o de abuela. No sé, aquí está la vida real. Para presentar la vida real, voy a leer la dedicatoria de este libro. Que dice, para mis hijos y mi nieta Violeta, que me han permitido regresar a mi infancia y ser feliz. Lo firma la abuela y mamá Silvia Estrella Sánchez. Abuela, doña Silvia, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo está? Me dio escalofrío. Muchas gracias. Y Violeta. En honor a la vida real de hoy, yo me hice una estrella en mi brazo. ¿Qué es eso? Para recibirlas con una... Más naturalista que Estrella y Violeta. No puede ser. Bienvenidas a la abuela, ¿cómo le digo? Silvia Estrella. Silvia Estrella. Aprendí a recuperar mi nombre porque Silvia... La abuela de Violeta. Silvia Estrella. Silvia Estrella. Bienvenidas a este set completamente hoy yo dispuesta a dejarme sorprender. Algo sé de la historia, porque así fue que llegó el tema, me la contaron por ahí. Me pareció absolutamente bonita, pero quiero escucharla en palabras de ustedes. ¿Qué es lo que pasó desde que nació Violeta y a qué se ha dedicado Silvia Estrella? Cuando nace Violeta, pasan unos años, un año. Yo soy una abuela profesional, me desempeño en mi vida. Abuela profesional, me gusta de ti. Sí, soy una abuela profesional. No soy la abuelita que está ahí esperando que le lleguen los nietos, no. Pero me sorprende cuando vi, uy, me toca ser abuela. Silvia Estrella, sos abuela, tienes que ser abuela. O sea, tardó un año. Y empiezo a meterme en el papel cuando ya mi hija me dice, ayúdame con Violeta. Quiero que le enseñes esas cosas pequeñas que me enseñaste y que hoy me sirven. Ay, no me dejes de dar un día con Violeta. De ahí, precisamente, salen días después el día con Violeta. ¿Qué pasa? Me doy cuenta que como mamá, no, uno como mamá, dos con cinco. Eso que me pongo mucho, gano mucho. Pero cuando ya pasa el tiempo, me doy cuenta que como abuela soy al ciento por ciento. ¿Y qué eran esas cosas que quería la hija de Silvia Estrella, que se llama además Silvia? La luz de la estrella, Silvia Luz. La luz de la estrella, Silvia Luz. ¿Qué quería que le enseñara a su hija Violeta? Porque yo siempre, mi profesión es agrícola. Yo soy licenciada en la parte de Ciencias Naturales y Tecnologías Agropecuarias. Entonces, toda mi vida ha sido, la pedagogía ha estado en mí y siempre a mis hijos los enseñé como a disfrutar de esas cosas sencillas, la lupa. Entonces, eso todo, ellos crecieron en ambientes de campo y ambientes de ciudad, pero siempre con un énfasis en ver el fondo natural de las cosas, el fondo de la ciencia, de la tecnología. Y ella, seguro, ya creció y eso fue algo que se queda. Que la marcó. Que la marcó y ella en ese momento lo quiere para su hija. Y entonces, ¿a qué edad empezamos con Violeta? ¿Cómo ha sido el proceso? A los dos años arranco. Realmente empiezo a interactuar con Violeta desde los dos años. Y estando con ella, pues uno, Mónica y Leonardo, uno está normal cuando un día uno le dice, ve, es como todo, ya te estás poniendo así, ya estás cambiando ese día de la abuela. Y empiezo a darme cuenta que la niña está en la etapa de tocar, de quererlo todo, esculcar, mirar, lo que llamaríamos hoy, entre comillas, destruir. No, quería investigar. Descubrir. Descubrir. Entonces, yo empiezo a darme cuenta que tenía que atender a esas necesidades. Y me desconecto de todo lo que era profesionalmente mi vida y me dedico un día con Violeta, solamente un día con ella. Y empiezo entonces a interactuar con ella, a meterme y a entender, siendo yo mamá, no tenía idea. Y ahí pido los perdones. Y ahí me reivindico. Y ahí digo, Dios, ¿qué es esto? Gracias, Dios, digo yo, por darme la oportunidad de reivindicarme como mamá, de lo que no hice como mamá. Entonces, el nieto es una reivindicación que me permite a mí ser feliz y me volví a poner niña, me ponía a escubrir. Entonces, empiezo yo a mirar que cuando Violeta decía, dúo, dúo, yo tenía que saber que era duro y que eso tenía un orden desde la materia. Entonces, empiezo como a meterme en la cosa de que había que atenderla desde su desarrollo cognitivo, desde su motricidad y desde su sentido. Eso fue lo que empezó a darme como esa responsabilidad de atenderla, no que llegó ella, sino yo tenía que encarle tiempo a ella desde su desarrollo. ¿Qué hace tu abuela contigo, Violeta? No, ella me enseñó muchas cosas, como por ejemplo, a plantar matas y me enseñó muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de pasar un día con tu abuela? ¿O cómo es un día con tu abuela? No sé, es muy chévere porque ella muchas veces está en el jardín y entonces yo veo cómo lo hace y sí, a veces jugamos juegos de mesa. ¿Y a ti te gusta el jardín? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Te gusta qué es lo que más te gustan? ¿Los árboles, los pájaros o qué? No sé, a mí me gustan mucho los pájaros porque, no sé, me parecen muy bonitos. ¿Te gustan los colores, cómo vuelan? Sí. ¿Y la abuela te ha enseñado por qué vuelan y todo eso? ¿Se han detenido un poco en esos pájaros que te gustan? A veces. ¿Cómo es un día con Violeta? Con Violeta. Ahora que ya Violeta, pues inclusive lleva cumpleaños ya porque está en una etapa ya. Mañana los cumples que lo llevo a celebrar hoy. ¡Feliz cumpleaños, Violeta! Entonces, con ella es interactuar con lo que tengamos. Por ejemplo, nunca hay un desayuno que no estemos juntas. Y en ese desayuno empezamos. Nosotros tenemos un espacio, el comedor, donde vemos las plantas que inclusive yo las cultivo para ella. Hay un ritual. Hay un ritual. Entonces ella empieza, abuela, dime este pan, tal, entonces ya lo de los cereales, abuela, dime este carbohidrato, abuela, dime. Mira, abuela, inclusive ella me dice, abuela, cuando me toca de pronto servirle algo de comer, me dice, abuela, le echaste muchos carbohidratos, por favor, retíramelo. ¿Cierto? Entonces es como interactuando sobre los objetos, sobre lo que tenemos. Esa siempre es una charla que va a profundizar. Eso es lo que se llama educación experiencial, ¿no? Es aprender haciendo. Y en eso más o menos se basa la técnica del homeschooling, pero Violeta no la hace al 100%, tú vas a un colegio, ¿cierto? Sí. Y aprendes allá y sigues aprendiendo, aunque no lo sepas, aunque no estemos concentrados en aprender, que creo que esa es la ciencia del día a día de ustedes, ¿o no, Silvia? Sí, sí. Pues aprenden de todo, pero no necesariamente estamos en clase. Ah, no, no. No, es aprender sobre la acción, sobre la acción. Si me tropiezo, ¿por qué me tropiezo? Si algo me quedó malo, pero entonces cómo lo reconvierto. Es eso, eso es lo que hacemos siempre. De esos desayunos, de ese día a día, es que nace este libro, y aquí me imagino que un desayuno de esos tuvo que haber nacido la pregunta del huevo, del pollito, y en este libro se desarrolla todo eso. ¿Qué es un huevo? ¿Cuál es la relación de la naturaleza con el huevo, el pollito? Porque entonces Violeta no puede decir lo que todos decimos, no, es que yo sé más de maternidad de gallinas, porque sí sabe un montón. Sí, sí. Pero eso es lo bonito, entonces con la materia, con la energía, se va por todas las... ¿Qué es ese libro, Silvia? ¿Es el libro que tiene Leo, que está mostrando eso de dónde salió? ¿Dónde lo compraron? Entonces, cuando yo empiezo a interactuar con Violeta, me doy cuenta que yo fuera que soy abuela, en ese momento yo soy una cuidadora. ¿Es la única nieta? Sí, la única. Y me doy cuenta que yo soy cuidadora, no abuela. Lo que pasa es que resulta que soy abuela, pero soy cuidadora. Y me voy dando cuenta y con horror digo, Dios mío, ¿qué hicimos los que cuidábamos, los que fuimos mamás o los que cuidan, que no interactúan desde esa necesidad que él tiene el niño? Y como yo soy, digamos, de una familia de ciencia, pues voy hacia lo de ciencia y a lo científico. Siempre hay un porqué. Entonces dije yo, nada, hay que conducir al niño hacia la ciencia. Y empiezo a darme cuenta de, inclusive, ¿de qué sale mi libro? Sale de un hijo que me dice, mamá, escribí algo. Porque yo, es decir, cuando mi Violeta me llega, empiezo a darme cuenta, pues a mi vida, que llega a los dos y medio, que ya empiezo pues como a actuar mucho con ella. Me doy cuenta de que, como toda abuela, tengo que meterme en la época al computador, tengo que meterme a, ay, ay, ¿qué hago yo? ¿Qué escribo? Con estas manos que ya no van de la secretaria, pues, y empiezo yo, ¿qué hago? Y empiezo a mirar hasta que empiezo a escribir. Cualquiera relacionada con la nieta en ese momento. Y Mónica, usted es mamá, hay un niño, todo lo de lindo, todo lo de hermoso, y más una abuela. Y empiezo a ver fotos y fotos y a bajar aplicaciones y a aprender. Y en eso me doy cuenta que hay una foto que debe estar ahí, donde ella está matada y feliz con unas hojas. Y yo digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué está matada con esas hojas? ¿Qué hice yo? Simplemente, Mónica, les cuento y lo verdadero que estoy en un parque. La mamá de Violeta no la conozco mucho en ese momento, si le choca que yo la descalce, en fin, yo respeto. Pero yo lo que hago es que estamos en el parque, cojo las hojas que suenan, se las pongo en el oído, se las pongo a leer, se las pongo a tocar, brinco con ellas, me quito los zapatos, y hago todo una locura. ¿Pero no adoptan nietos? Y pasan los días, y pasan los días, y Violeta está pequeña y repite la acción. Pasaron unos 20 días, y ese día dije, ¿qué es esto? Entonces empiezo a darme cuenta que ese objeto, que era una hojas secas, que vemos por todos lados, Mónica, vi que ese objeto tenía, era que yo estaba moviéndolo sensible, que yo estaba dándole un conocimiento, porque yo le decía, la hoja es el producto de la descomposición de estas hojas verdes, que permiten ser materias orgánicas, yo le hablaba así, y se lo mostraba, así le hablaba yo siempre a ella, y esto es compost, y luego empiezo a decirme que eso era un desarrollo técnico, y luego digo, pero en el universo, en la ecología, esto que cumple, un papel de parte del proceso de descomposición. Y tú sabes hoy todo eso, las clases en el colegio, les enseñas a tus compañeros, ¿sientes que sí has descubierto mucho más el mundo? Sí, porque sí ha sido un gran aprendizaje todo este libro, porque sí es lo que dice ella, no ha sido como hacerlo como estudiar, así, sino vamos aprendiendo a medida que vamos haciendo cualquier cosa. ¿Y te encanta o llega un momento en que dices, ay abuela, no más, no quiero saber por qué? No, pues... Antes me tengo que dormir. Siempre quieres saber por qué, siempre hay algo más allá. Descubrir, y de todo ese libro, que me imagino, tiene varios capítulos, yo no lo he ojeado. La ilustradora es ella, Violeta. Lo hermoso de más es eso, yo iba a decir, es un libro que recoge las historias, las enseñanzas de la abuela, con las ilustraciones de Violeta, Violeta no solo aparece en el título, las fotografías y los dibujos, por aquí, aquí hay un dibujo... Son todos de Violeta. Son todos de Violeta. Otro de Violeta, una mosca. Esto es... Todo es Violeta. Qué hermoso. O sea, y ahí es interesante decirles que ella no dibujó para el libro, sino que yo promoví los ejercicios para que ella me arrojara el dibujo. Por ejemplo, yo jugaba en el jardín, y ella, y un niño siempre ilustra, un niño siempre tiene sus grafirmos, todo eso es universal, pero lo que uno hace es estimular, entonces yo estimulaba para que ella me arrojara el dibujo. Bueno, ¿qué viste? Sí. Era la pregunta, ¿dibújalo o qué viste? No, ella solamente con tener lápices y colores y todo, ella llegaba emocionada a pintar. Siempre después de una actividad la sentabas a pintar. Y entonces el libro se divide en qué, hay diferentes capítulos, hay un día a día con Violeta, o sea, por temas... Violeta, ¿cuántos capítulos tenemos? ¿Cuántos? Tenemos. Cinco. Como cinco. ¿Cinco? De uno, ¿por qué no escribes uno? ¿El que más te gusta? Yo creo que es el de los pollitos. El de los pollitos, el reino animal. El reino animal, el reino vegetal. ¿Qué pasa? En serio, yo tengo tantas dudas con la maternidad de las gallinas, en mi finca hay un gallinero y cada que entro me pregunto, pero ¿y cómo diablos pasa esto? O sea, si no hay un gallo... La lactancia de las gallinas es una cosa muy difícil. Si no hay un cacho, no pone huevos, por ejemplo. Si no los calienta, entonces no salen, o todos los huevos pueden dar un pollito, Violeta, no sé. Es que tengo muchas dudas. En la... En la... En la... Ahí hay Leonardo, por favor, el capítulo de los huevos de la gallina. En el reino animal. Es... No... Es que ese tema, pues sí, pero no lo sé tan bien. Ajá. Pero, o sea, sí, cuando nace un pollito, pues cuando sale el huevo, obviamente lo tienen que calentar para que nazca el pollito. Y si no lo calientan, es como los huevos que se venden de comer. Ah, ok. No voy a decir tan sencillo, Mónica, como esto, algo como esto. La cáscara del huevo, la relación del huevo con la materia. La cáscara del huevo posee unos orificios pequeños o poros que permiten el intercambio de gases para abastecer de oxígeno al embrión. ¿Vamos bien? Punto, sí. Punto. No tenía ni idea qué ha sido el embrión. Entonces, podemos leer el... Claro, nunca me había preguntado yo... La entrada, la entrada. Claro, el bebé tiene el oxígeno, pero nunca me había preguntado yo el pollo, ¿por dónde diablo respiraba? Bueno, si podemos leer en ese capítulo, que es un pollito, sería bueno, ahí a la entrada, porque Mónica, de todos los... De los 2.100 temas que encontré... ¿Cuánto? 2.100 temas que encontré que había trabajado con Violeta. Dios mío. Tenía que escoger 30. Y esos son los 30 que están en el libro. Mientras la buscáis, yo voy a ir a la línea porque está María Elena. Dale. La que tiene rezada la línea. Chuzada, intervenida. María Elena, ¿cómo estás? La mamá de Luisa y Gabriela. María Elena. Y en otras líneas chuzadas, mejor dicho. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ay, qué programa tan bello. Vea, yo no sabía que eso existía. Hasta ahora me entero. Viendo esta abuela tan bella con la abuelita, pues yo veo en esta abuela a mi papá. Ve, mi papá le prende todo. Nosotros tenemos aquí afuera un antejardín. A él le prende todo. Él tiene pronto alivio. Tiene albahaca, hierbabuena, limoncillo. Entonces, voy a aprovecharlo mucho con Luisa Fernanda. Porque Luisa Fernanda coge los grillitos de acá afuera, feliz, viendo cómo el abuelo planta. Y no sabía que existía esa inteligencia naturalista. Pues ya viene la experta. Y le voy a aprovechar mucho a mi papá porque ya vive también leyendo mucho ese librito de las chocolatinas. Sí. Entonces es feliz pendiente de todas las especies. Empieza todo con el amor a los animales. Que nosotros somos pues totalmente defensoras y animalistas pues de estos animalitos. Entonces empieza todo el gusto por ahí. Nos gusta mucho la vida del campo. Soñamos con vivir en una finca algún día. Qué rico. Entonces me apasiona mucho este tema. Y a mi niña Luisa Fernanda de 5 años, como les digo, voy a aprovechar a mi papá que nos enseñe una huerta en la plancha, por ejemplo. Buenísimo. Y dice, no, este tema está muy bacano. Ojalá vuelvan a traer a esa abuelita y que nos enseñe cómo armar una huerta casera. María Elena, pues la volvemos a traer cuantas veces sea necesario. Muchas gracias por llamar y qué rico que estés conectada y descubriendo nuevas cosas a través de Paso a Paso. Ese libro, ¿qué? ¿Hay intenciones de publicarlo? Sí. Ya se consigue, ¿qué? Estamos buscando patrocinio, tiene que llamar, ¿qué? Es como yo le decía a Leonardo ahora molestando. Yo lo quiero. Un día con violenta es ya el libro, un libro para enamorarse de la ciencia y del conocimiento. Un libro para todas las épocas y todas las edades. Será vigente siempre. Porque es sobre el objeto, cómo se aborda el objeto hacia la ciencia. Está corregido, revisado por un equipo interdisciplinario y científico de la Universidad de Antioquia. Para que, pues es un libro científico. Pero no, todavía no existe. Este año empiezo ya el proceso de editorial y ya no ha visto las editoriales y se le ha gustado. Yo lo que hice fue sacar una impresión digital para verlo. Yo quería verlo en físico y si decía, pues si alguna cosa, pues al menos ya lo tiene aquí. Y yo somos socias del 50 al 50. Porque cuando entra editorial, eso es lo que le dejo como legado. Ella sabe que tiene que difundirlo porque es un libro para difundirlo desde la ciencia. ¿Y encontraron lo del pollito? Sí, claro, aquí está. La descripción del nacimiento de un pollito. Dice, un pollito nace del huevo de una gallina. Esta se pone cueca. Es decir, deja de poner huevos y empieza a encerrarse a solas en lo íntimo del gallinero. Hace ruiditos extraños que semejan el llamado que ella hace para juntar los pollitos. Ese es el momento ideal para ponerla a calentar los huevos de gallinas que hayan sido pisadas o apareadas por el gallo. Esto depende entonces del tamaño de la gallina cueca. Esta toda la explicación. Por ejemplo, esas son las dudas. Si no ha sido apareada por el gallo, entonces no pone huevos. No, ella tiene que el huevo. Para que ponga huevos. Lo que se llama pisar es aparear. Independientemente de si el huevo está fecundado o no, necesita el gallo para poner huevos. Para poner huevos. Y si no, va con el gallo de pelea. Yo aprovecho y les voy a decir inclusive a todos, a todos mis amigos. Es increíble que cuando uno ya ha pasado los años, en el caso de que ella es su abuela, ¿cuántas veces vi unos pollitos y una gallina? ¿Cuántas veces vi un columpio? Y cuando yo me siento a escribir y a mirar el fondo de la ciencia, no era capaz. Uno no sabe. Me tocó recurrir. Es verdad. Me tocó recurrir a los campesinos, a todo el mundo, para inclusive Violeta ya estar ahí, porque ella participó del nacimiento de los pollitos. Y sabe que es que nos pasa todos los días en este programa. ¿Cuántas veces nos hemos pasado por cada uno de los temas que aquí abordamos? Pero hasta que no nos sentamos a planearlo, uno no dice, esto existe. Y esto hace parte de la maternidad. Y yo no sabía esto. Claro, hasta que uno no se pregunta, realmente se detiene a analizar con curiosidad, con empeño, con ganas de aprender, no lo descubre. Y es increíble, uno los objetos nunca sabe, uno pasan los años y se montó en un columpio y nunca supo que haya estado la física ahí. ¿Y qué más capítulos hay, Violeta, en el libro? A ver, está el de reino animal, el reloj vegetal, está la electricidad, ¿cierto? Sí. También está el del suelo. ¿Y cuál es el otro? El agua y los alimentos. Ah, el agua y los alimentos. Cosas de la calle y la casa. Sí. ¿Como una araña? Sí. ¿Como una araña? ¿Como una araña es otro? Sí. ¿Otro capítulo? No, cosas de la calle. El libro tiene, que me preguntaba, reino vegetal, reino animal, cosas de la calle y la casa, que uno dice que son cosas de la casa y la casa. Se dio, por ejemplo, aquí, yo puedo estar aquí y veo que hay luz, yo sobre eso puedo crear un tema, o una araña allí. Entonces, es cosas de la cosa, como por la lagartija. Y está el otro tema, es el agua y los alimentos. Sí. Entonces, son cinco temas. ¿A Violeta, ¿pudo no haberle gustado este cuento y decirte, abuela, no más, o eso se enseña? No, no, es que era tan natural que ella me pedía, es que ella todavía, ella me pedía, no era que, antes, como dice, víctima de su propio invento, antes. ¿Pide cuerda? Sí, no, nada, eso fue natural, yo nunca, jamás hubo una depresión muy natural. No, esto está muy bonito. Ya, necesitamos que lo publique. Sí, este, ya estamos en ese proceso. Que salga del cascarón este libro. Sí, sí, este sale, ya estamos en ese proceso, fue un proceso de siete años. ¿Cómo es Violeta? ¿Cómo es su personalidad? Muy definida, muy clara, muy... Ella, sin ser terca, tiene claro lo que ella es, para dónde va. Segura. Ya tiene, muy segura, esa es la palabra, muy segura, investiga. Es así minuciosa, lo que más le gusta a Violeta y quiere, de hecho, hacer su empresa, es ser repostera. ¡Ay, Violeta! Entonces, ella, las medidas tienen que ser perfectas, ella sabe manejar, inclusive, pues, hay muchas historias, como le enseñó yo a pesar, a medir todo, entonces, ella pesa, es excelente, sabe que los gramos, si se le pasan, no le queda bien la galleta, es muy ordenada, absolutamente todo, en la vida de Violeta es un aprendizaje, desde lavarse los dientes hasta cortarse las uñas. Yo, pues, reitero y digo una cosa, Violeta es un niño igual a cualquier niño, siempre lo aprendí. Un niño es igual, siempre que tenga educación y alimentación, ser único igual es en el mundo entero, pero la diferencia está en la atención que le pongamos. Entonces, ella no es más ni menos que nadie, pero como es un ser estimulado por toda la familia, porque no soy yo sola, no, aquí conmigo es un combo familia por lado y lado, que me apoya. Entonces, Violeta es un ser que se lo entregamos a la humanidad como debe ser. Violeta, ¿tú qué piensas de lo que está pasando con el medio ambiente? Pues, yo pienso que hay mucha contaminación porque hay muchos carros y sueltan mucho humo y hay gente que sí está pensando y que piensa que tiene que cambiar, pero hay mucha gente que todavía no, pero espero que el futuro sea mejor. ¿Y qué podemos hacer? Yo pienso que empezar a tener más conciencia como con el medio ambiente para saber que en el futuro tampoco va a ser solo el mundo, sino también nosotros. Y de todas esas cosas que has aprendido en medio de la naturaleza y de los por qué y cómo funcionan las cosas y para qué sirven, ¿qué nos darías? ¿Qué podemos utilizar o cómo podemos usar los recursos para que nos duren más o un consejo como para cuidar el medio ambiente? No sé, yo digo que tomar conciencia de lo que a nosotros nos parezca como que es importante, como por ejemplo, si a nosotros nos parecen muy importantes los árboles y el oxígeno, entonces podemos hacer a sembrar árboles y no cortar tantos o los animales, no maltratarlos y no quitarles el hábitat. O por ejemplo, también hay muchos centros comerciales que los están poniendo, quitando parques y que ya no deberían hacer más. Hermosa, inspiradora, ya a Violeta puede dar clase. Violeta y a su abuela, no, a Silvia Estrella, perdón, Silvia Estrella es la hija. Mónica, yo siempre me llamo y te cuento. Yo me llamo Silvia Estrella, pero usted no se imagina cuando te va a llegar, cuando un día cualquiera estoy yo y dice, abuela Silvia Estrella, ella recupera mi nombre completo y ya me encantó, ella para ella soy la abuela Silvia Estrella. Abuela Silvia Estrella, pues muchas gracias por estar con nosotros, la abuela además se va a quedar porque ella ya lo dijo, ella es técnica agropecuaria, entonces nos va a servir mucho en la parte de la experta, vendrá otra persona que también nos va a aportar un montón con esto de la inteligencia naturalista, saber esto de dónde sale, quién se lo inventó, si eso es de verdad que existe, si eso se desarrolla, si con eso se nace, si cómo se usa, si cómo lo detectamos en los hijos, cuándo saber que la tienen, cómo estimularla, mejor dicho, todo. Todo. Nos vamos a ir al dato con una frase que está en la ilustración de Violeta, que la hizo a los seis años, que vale para todos. Como niños, vale la pena intentar descubrirlo todo. Vamos al dato en Paso a Paso. La inteligencia naturalista es propia de niños capaces de organizar en su mente diversos elementos, realizando clasificaciones de acuerdo a su similitud o separándolos cuando son diferentes. Les gusta investigar, son curiosos y ordenados. Inteligencia naturalista, hoy en Paso a Paso. Paso a Paso. La de Sanay en Mamarazzi es una muestra de la inteligencia musical, una de las inteligencias múltiples de las que hemos conversado en este programa. Hoy hablamos de inteligencia naturalista. y tengo que conversar, estoy tan achantado, Moni. No, es que yo de naturalista nada. Yo que le quitaba, yo cogía una mosca y le quitaba las alas y la daca, no y nada, le echaba salido a los hormigueros. A cucarachas que yo he matado. No, 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 no crecimos con eso. No le estimularon esa discusión. No, no le estimularon. Pero es que a contaditos los que tienen una abuela, sí. Pero es que no. Es nuestra misión. Doña Cinta es una abuela muy especial, pero es que todas las abuelas son naturalistas por naturaleza. No. Una abuela a cualquier coca le sirve para sembrar una mata. Hiza la tapa de un laticero y quebra una platanera bonsai. Pero sabe que ella, junto con ese proyecto del libro, tiene otras iniciativas muy bonitas, como un blog, que se va a llamar igual, Un Día con Violeta, y una página en Instagram que se va a llamar Un Día con Violeta. Y la idea es porque, claro, todos estarán diciendo, claro, pero pues como ella sabe del tema, como es experta además, pues le queda muy fácil enseñarle. Pero no, lo que ella quiere es tratar de que, aunque no seamos expertos, todos podamos enseñarles a los niños esas cosas cotidianas. Entre comillas, simples de la vida, que pasan por alguna razón, que afortunadamente otros científicos ya han descubierto, y que pues qué rico saber y aprovechar ese conocimiento. Entonces, ¿ese proyecto está próximo a despegar? Sí, sí. El blog y la página de mi Instagram. Sí, también. Le cuento ya, Silvia, de aquí le toca al ir a abrirlo, ya veo comprometida, tiene la responsabilidad. No, ya está abierto, ya pueden ver al menos ahí, ya la bienvenida. Al menos el dice, bueno, ya la pueden seguir. Sí, ya la bienvenida. Empiecen a seguir, un día con violeta, arroba un día con violeta. Sí. Y el blog, un día con violeta. Y también, si ya me quieren contactar ya en el correo, que se llama un día con violeta, arroba gmail. O le ponen un directo por el Instagram. Sí, también. Sí, también, y ahí es un equipo interdisciplinario que va a estar conmigo, porque cualquier pregunta la vamos a conducir desde la ciencia. Qué bonito, ya, salgo ya a seguirlas. Aprender desde lo más sencillo, preguntas como qué es una luz, qué es una lámpara, qué es un experto. El experto está aquí en Paso a Paso. Se une a Doña Silvia y a Violeta Caterine Ángel, ella es coordinadora pedagógica del Jardín Infantil Pelusa, es además licenciada en gestión educativa. Caterine, bienvenida Paso a Paso, ¿cómo estás? Leo, gracias, muy bien. Caterine, bienvenida. Gracias. Qué rico estar aquí. Aquí estoy buscando, ya la voy a seguir. Un día con Violeta. Un día con Violeta. Ahí está, ahí es la portada del libro. Hay una foto. Un día con Violeta. Describe en forma sencilla y real cosas y hechos naturales que diariamente ocurren en nuestro alrededor, pero que pocas veces hacemos un alto en el camino para reflexionar sobre ellos, y menos disfrutar de lo que miramos y nos asombra desde que éramos niños. Esto es de Lucía Teortudo. Ella la biotecnóloga de los Reyes de Antioquia, que es la del Prolo. Pues está buenísimo. Nueve seguidores ya conmigo. Diez. Listo. Genial. Esto me parece delicioso. A mí ya. Bueno, y una cosa interesante. Caterine está con nosotros además porque el Jardín Pelusas, viene que ganó el premio a la calidad 2014 por tener la naturaleza como herramienta pedagógica. No en vano está ella hoy aquí justamente para hablarnos de esta inteligencia como inteligencia. Nosotros hicimos un programa dedicado a las inteligencias múltiples, decía yo al comienzo, pero como para ponernos un poco en contexto a quienes no lo vieron, que lo pueden buscar además en YouTube, ahí está. Vale la pena un poco, de manera general, ¿qué es esto de las inteligencias múltiples? Bueno, mira, si vamos a mirar desde Gartner, que en el 91 más o menos inicia con todo el oleaje, desde el 85, perdón, inicia con todo el oleaje las inteligencias múltiples, nos dicen que los niños, si son estimulados, pueden tener fortalezas en su aprendizaje desde diferentes líneas. No solo desde la lengua o la música o la lógico-matemática, sino en diferentes espacios y desde diferentes también como potencialidades. A veces nos hemos desmarcado en una educación tradicional que dice que si yo leo y escribo o cuento los números hasta 20 y soy un niño menor de 5 años, soy muy inteligente, ¿cierto? Pero cuando vamos descubriendo este mundo con Gartner, nos permitimos también descubrir que hay otra serie de inteligencias, que hay otra serie de potencialidades que como seres humanos tenemos. Y en ellas está toda la parte lingüística, entonces a uno le dice, ay, pero ese niño si habla, qué rico, está potencializando una inteligencia más. Pero canta, pero mira cómo escribe, pero mira cómo se expresa. ¿Cuáles son las inteligencias? Son ocho, hasta el año pasado Gartner tenía ocho y en un congreso que estuvimos acá en Medellín el año anterior, él decía que estaba trabajando en la novena. ¿Qué son cuartos? Pues ya voy ahí a contártelas. Entonces está el del arte y la música, está la parte lingüística, está la inteligencia emocional, está la interpersonal, está la intrapersonal, está la naturalista, que es parte de nuestro encanto de hoy. Y que muchos vamos a descubrir cosas muy lindas de esa inteligencia en esta tarde. Está, se me vuelan. La matemática. La matemática. La visual y la espacial. Muy importantes. ¿Y está trabajando en? Y está trabajando en una que él hablaba como la pedagógica, que era la capacidad que teníamos todos los seres humanos de aprender. ¿Cierto? Entonces lo decía en un congreso el año pasado que apenas estaba dándole como forma esto. Y solo en el 95 él nos habla de la naturalista. Porque dice que esta naturaleza, esta inteligencia nos permite sobrevivir en el mundo que habitamos. ¿Qué es? Exacto. Entonces ahí viene y nos dice la inteligencia naturalista es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobrevivir en el espacio donde estamos. Pero entonces él empieza a dar una serie de descripciones que nos dice, mira, un ser humano que observe, que construya, que se detalle, que indague, que se pregunte, independientemente al entorno donde está, está desarrollando una inteligencia naturalista. Entonces ahorita cuando Leo y tú decían, no, uno no creció con eso, mira, es que a mí no me enseñaron. No, esos son mitos, porque sí nos enseñaron. Y si lo hicimos, ¿quién de nosotros no jugó a la ollita y al arroz y eran puras piedras? Pero estábamos desarrollando inteligencia naturalista. ¿Y quién de nosotros no jugó con el muñeco que se estiraba y que le quitábamos la mano o la muñeca que mordíamos a veces? Incluso cuando le escupía a los hormigueros. Exacto, porque era como buscando qué reacción tenía eso. Pero a veces pensamos que cuando hablamos de la inteligencia es algo netamente cognitivo y pensamos que eso no trasciende y la cognición trasciende a todo el ser humano. Y también diría yo porque somos una sociedad muy positivista, es decir, lo que no vemos, lo que no tocamos, somos más dados como a exaltar la lógico-matemática y no este tan genio o las destrezas físicas y deportivas y los logros. Pero a esto le damos poca importancia. Hoy se empieza a hablar de esto porque ya no vamos a tener donde vivir, estamos acabando con lo único que hay y empieza a darse cierto valor a este tipo de inteligencia. Pero yo ahora preguntaba, ¿uno nace con esta inteligencia? ¿Eso se desarrolla, se puede estimular? Y parto de la base que yo asumo, lo que tú dices, todos la tenemos porque todos somos seres que hacemos parte de un ecosistema y de una naturaleza y de un planeta y pues eso es naturaleza. Exacto, y adicional a eso, la estimulamos desde nuestro nacimiento cuando permitimos que nuestros niños toquen, sientan, exploren, preguntas. Pero también vivimos en una sociedad en la que nos vamos como a unos polos opuestos, es que mi hijo no se ensucie, que mi hijo no toque, que mi hijo no se despeluque. Entonces sale del jardín, ay, y hoy te ensuciaste y eso es lo único que nos muestra, es un niño explorador, es un niño que disfruto, un niño que va y dice, uy, mami, y tocamos el caracol, nosotros en nuestro jardín tenemos caracoles y nuestros papás llegan y es, ay, no, profe, pero no lo saques de ahí. Y el niño es, pónmelo aquí y, profe, ¿cómo se siente? Me hace pensar que mi hijo llega a la casa, vuelto nada, y me dice, mamá, mira cómo llegué, se nota que pase muy rico, ¿cierto? Y es la verdad. Es la verdad. Pero entonces la respuesta es sí, se debe estimular, pero también sí se puede desestimular. Claro. Y ahí vamos a cuando no le permitimos al niño exponerse a la tierra, las plantas, los animales, separar residuos, tocar, sentir, preguntarse, usar una lupa, hacerse preguntas de todo lo natural que ve a diario en su entorno, entonces desestimulamos esta inteligencia. Violeta es una niña de esas que uno dice, de lavar y planchar, para las que sea, si hay pantano, pues hay pantano y si no, pues tampoco hay, ¿sí? Eso lo da la inteligencia naturalista, ¿no? Violeta es una egresada de nuestro jardín de Pelusa y Violeta, yo no tuve la oportunidad de estar en Pelusa cuando ella estaba, pero la referencia es esa, una Violeta exploradora, una Violeta que disfrutaba las canciones de los animales, pero también una Violeta que decía, bueno, ¿y esto dónde va? ¿Qué basura? Y me pasa mucho que papás me dicen, ay, no, Katy, ¿ustedes qué les están haciendo a estos niños que, papi, es que aquí no hay caneca gris? Papi, ¿dónde está mi caneca verde? Papi, es que necesitamos que en la casa se paremos como en Pelusa, papi, y la comida para las lombrices. Se exijan. Entonces es muy lindo porque son niños de dos años, de tres años, pero que esto es un asunto consciente, y esta inteligencia se estimula con un asunto de conciencia, los aprendizajes conscientes nos diferencian cualquier tipo de aprendizaje. Mañana tendremos un súper programa, y una vez me adelanto, en el que hablaremos del desarrollo del cerebro de un niño, ¿por qué tan importantes esos siete años de los que se hablan? ¿Cuál es la corteza que se desarrolla primero? ¿Qué nos diferencia de los animales? ¿Qué maneja una cosa? ¿Qué la otra? ¿Por qué gateamos? ¿Por qué nos ayuda a caminar? ¿Qué nos ayuda a hacer este movimiento en pinza? En fin. Y eso, pues, será un programa dedicado solo a eso mañana. Pero para adelantarnos un poco, también la teoría de las inteligencias habla que dependiendo de ese dominio de cada una de las inteligencias, tenemos una parte del cerebro más desarrollada, unos que otros, y otros que los otros. Y así, ¿estos niños naturalistas, qué es lo que pasa en su cerebro? Mira, Moni, lo que pasa es que cuando hablamos de las inteligencias, es como una esfera, ¿cierto? Es el mismo ser, y de acuerdo a la manera en que se mire, pues, vamos a ver la riqueza que hay en ese ser, ¿cierto? Un niño como Violeta, o como cualquier niño, los que tenemos en casa, que explora, que indaga, que se pregunta, que se cuestiona, independientemente que le gusten las plantas o los pajaritos, o le guste contar fichas y hacer construcciones, o le guste tocar música y una flauta y sacar armonías, es un niño que se está preguntando por el lugar que ocupa en el mundo. Y adicional que se pregunta por eso, es un niño que busca respuestas, independientemente de su interés. Entonces decimos, no es que es un niño, solo el niño naturalista. No, lo que nos permite la naturaleza es descubrirme capaz en toda la esfera. Pero hay un lado más dominante que el derecho, que el izquierdo. No soy como la experta ahí en el tema mañana. Pero mañana saldrámosle la duda. Vamos a darnos cuenta que esto que hablamos hoy era necesario para fortalecer cualquiera de los dos hemisferios, pues o el izquierdo o el derecho. Un niño que es expuesto a texturas como la tierra, como cuando nos vamos a plantar, nosotros sembramos en pelusa un bonsai desde que el niño llega. Entonces es un grosello, ellos siembran su planta y a los dos al año que no quieren tocar nada, que todo es el asco o el caminar en punticas porque todo me da la sensación que no va a ser capaz. Pero este niño que se expone a la tierra, a tocar, a sentir, profe, mira, ah, profe, profe, y salen así corriendo y luego tocan, se lo pasan por su cuerpo. Sí, se les va la mano también. Sí, a veces también se nos va la mano, pero se va a esos niños que está altamente estimulado en la parte sensorial. Es un niño que va a tener fortalezas en su lenguaje porque va a consumir mejor toda la parte sólida y adicional que consume sólidos, va a empezar a hablar mejor. Claro, llega a la casa a decir que en el jardín le dieron espagueti y eran lombrices. Se las comió sembrando el grosello en el jardín. Pero entonces, bueno, hay que cuestionarse, hay que buscar respuestas. Yo doy una pregunta antes de no al corte, Caterine. La señora y las abuelas que hablan con las matas, ¿esos son personas naturalistas o eso es una boba natural? No, eso es una boba natural que nosotros deberíamos tener. Sí, funciona. Es funciona de una manera espectacular. Nuestros niños le cantan a las matas, a los caracoles. Porque son hermosas. Son una cosa divina y se angustian. Porque ellos van, profe, ¿por qué se murió? Profe, ¿por qué ya está sequita? ¿Y será que le está dando mucho sol? Profe, ¿y por qué? Y de ahí nacen los proyectos, de ahí nacen los libros, de ahí nacen las preguntas. Porque es que eso es lo que les tenemos que permitir a nuestros niños. Pues con un jardín infantil como Pelusa en esta ciudad no distamos mucho de llegar a esto. Ana María, Juan Felipe, David. Ahí estaba Felipe acabando de ordeñar y David y Juan Felipe, no sé, tenía algo café en la cara. O una torta de chocolate, o estaba comiendo una mata, una de dos. Pero seguramente con inteligencia naturalista, que es nuestro tema de hoy. Bueno, y se nos está acabando este tiempo. Sí, nos queda muy poco. ¿Cómo detectar que nuestro hijo tiene esa inteligencia predominante? Por los intereses que nos manifiestan. El tema del reciclar, el tema de las plantas, el tema de los animales, el cuidado. Ahorita Viola nos decía que cuidemos más los perritos. Y tú decías ahora, muchos hoy estamos como con una gran bandera por los animales, pero no entendemos que la naturaleza empieza por nosotros, ¿cierto? Y qué mejor manera de fortalecer en los niños este tipo de inteligencia que en el cuidado por el otro y el cuidado por sí mismo. Cuando entendemos el tema del cuidado por sí mismo, voy a transmitirlo a los otros, a los otros seres vivos tan importantes como yo. Y Leo me decía, ahorita no tenemos mascotas. El hecho no es que todos tengamos mascotas en casa, pero el hecho es que los animales que tengamos cerca los disfrutemos, los exploremos. Así están los piojos. Ahí están los piojos, los piojos que nos tienen cerca. Con el microscopio ahí. Sí, 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 sáquenme un poco de eso. ¿Cuáles son las fortalezas de un niño inteligentemente naturalista? Es decir, ¿y cuál es su proyección a futuro? Pues, ¿tendrá que ser biólogo necesariamente? No. ¿Cuál es ese futuro y esas grandes fortalezas? ¿Qué se le abre ante el mundo? El mundo entero. Un niño con inteligencia naturalista tiene la capacidad de ser bueno en lo que le guste. Porque la fortaleza de la inteligencia naturalista es permitirle exponerse y darse cuenta que es capaz de todo lo que le interese, todo lo que quiera hacer. Una cualidad de un niño naturalista, autónomo, responsable con el medio ambiente, míralo el mundo con otros ojos, él no lo ve para destruir. Y al ser chef, además, ¿no? Él sabe perfectamente. Pero ¿y usted le dio el vestido? Sí. Llevan la naturaleza en la pinta. Absolutamente. Y al ser chef, nos va a introducir a nosotros estos seres ávidos de comida saludablemente rica, porque por lo general, la comida saludable, ¿qué vamos a hacer? ¿Malo? Una lechuga, pero él sabe a lo que uno le eche, ¿qué le vamos a hacer? Pero Violeta va a cambiar el mundo y nos va a traer una comida deliciosa, los carbohidratos adecuados, porque ya habla así. Ya sabes cuál es la cantidad. Sí, sí. A mí Jacobo me dice, mamá, ¿y dónde está mi protejina? Protejina. Sí. Y por ahí empiezan, pero se les abre todo el mundo. ¿Qué hacemos? Si detectamos que a los niños nuestros les gustan, ¿qué actividades como de diario podemos hacer? Porque entonces, ay, no, no tengo un bosque, tampoco tengo un jardín. Yo diría que primero, pues ahora en mi posición de abuela, sentirnos como niños. Y ese niño como Leonardo, que esculcó esa cucaracha, estimularle esa cucaracha y empezar a trabajar con él desde el olor, desde el sabor, de lo que sea. Primero es cambiar nosotros. ¡No me voy a caer, no me voy a caer, no me voy a caer. O sea, en cualquier cosa de la naturaleza, o sea, todo, todos los días estamos en contacto con cosas, con situaciones, con aspectos de la naturaleza. Todo tiene un porqué, un paraqué, un sabor, un olor, hasta lo invisible que es el aire, tanto que aprender. Muchísimas gracias. ¡Qué bonita historia! Vea, pasamos de nueve seguidores a cincuenta y cinco. ¡Y vamos a jugar! ¡Y los que faltan! Arroba el mundo, un día con violeta, arroba un día con violeta. Es la cuenta que hay que seguir para que nos conectemos, porque va a empezar, hay una foto en este momento, pero ya ella va a empezar a nutrir ahí esto de conocimiento y de aprendizajes sobre esta inteligencia naturalista que ha desarrollado de una manera única, especial y sorprendente y que hubieran compartido muy bonito con nosotros. Muchas gracias también a la experta, porque definitivamente todo el mundo, esta naturaleza es la que nos va a salvar. ¡Chao! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao, chao!